Todo para tu fiesta o evento especial. Baja Party TV. Todo lo que necesitas para que tu evento sea un éxito. Tendremos invitados, el videoclip de tu evento, entrevistas, consejos, sorpresas, rifas y mucho más. Conducido por Víctor Mandujano. ¡Pura fiesta! ¡Pura fiesta! Además, tenemos un invitadazo súper especial. El señor Julio César Aguilar, locutor encenadense de La Bestia Grupera actualmente. Y con un programa que ya tiene muchísimos años, le vamos a hacer la pequeña entrevista aquí con nosotros. Va a estar todo el programa. Así es de que pueden llamar y hacerle preguntas también a parte de mí. Bueno, pues está listo. El programa se llama, no sé si todavía se llama en la hora de los novios. Pero tiene muchísimos años y él nos va a contar toda su historia. Julio César Aguilar. Entonces, pues ahorita vamos a entrar con todos. Vamos a ir a un comercial, a nuestro primer corte. Y ahorita regresamos rápidamente ya con él. ¡Ánimo! Bebos Millenium, desde 1999. Ven y prueba algo diferente. Nuestro platillo estrella. Bacon Cheese. Hot Dog de carne asada con tocino asado a la plancha. Cebollita Cam Ray. Queso Monterrey fundido a la plancha. Y ajonjolí. Y una gran variedad de combinaciones. Por algo somos los número uno en la preferencia de los encenadenses. Y más allá de nuestras fronteras. Facebook, Bebos Millenium. Nuestra ubicación, Avenida Soto, entre segunda y tercera. Servicio a domicilio. 646-130-8533. Bebos Millenium. Los number one forever. El Payas Show. El mejor entretenimiento familiar. A tus órdenes para tus eventos especiales. Nuestros artistas exclusivos. Notita, Cuerdita, Cordoncito y Papacholín. Siempre dispuestos a hacer que tu fiesta la recuerden y quede en la memoria de tus invitados. No la pienses más. Llama y reserva tu fecha. Contamos con show especial para adultos. Recuerda que la risa es el alimento del alma. Y estas no son payasadas. El Payas Show. Más de 25 años atendiendo a tu mascota como un miembro más de la familia. Por el médico veterinario Guillermo Solís. Cuatro médicos más a tus órdenes y todo su excelente personal. Citas 177-1540. Contamos con medicina preventiva, hospital, ortopedia y traumatología, ultrasonido y ecocardiografía. Cirugía especializada, radiología digital, tomografía. Laboratorio clínico, servicio a domicilio. Además, todo tipo de accesorios y alimentos. Ubicación, Avenida Galeana, número 191, fraccionamiento Bahía. Urgencias las 24 horas. Nuestro lema, amos responsables, mascotas saludables. Veterinaria Bahía. ¿Qué tal amigos de Baja Party TV? Los saludos a tus amigos de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Y no se lo pierdan, aquí andamos los amigos de la banda El Recodo. Ánimo, Baja Party TV. ¿Tienes pensado celebrar alguna fecha especial? Eventos y banquetes Mireya Alberto. Tradición y calidad. Deliciosos platillos preparados especialmente para deleitar el paladar de cada uno de tus invitados. Servicio para toda clase de eventos. Facebook, Mireya Alberto. Llámanos para información o una degustación. Celulares, 646-108-2614 y 646-183-7916. Te invitamos a deleitarte con unos riquísimos tacos de carnitas de estilo Guanajuato. Contamos con servicio especial para tus eventos. Carnitas hermano Ramírez. Más de 20 años atendiéndote en la segunda y Riverol. La ruta del sabor. Para tu comodidad, ahora también en Calzada Cortés y Galeana. Carnitas hermano Ramírez. Las mejores de Ensenada. No nos confunda, somos los de la segunda. Balneario Rancho El Palmar. El mejor lugar para vacacionar y divertirte. Varias albercas de diferentes tamaños. Chapoteadero para los más pequeños. Asadores. Kiosco. Cabañas. Toboganes. Área para acampar. Área para deporte. Y salón para tus eventos. Ambiente 100% familiar. ¡Los esperamos! Audio e iluminación profesional. TOOBOX. A tus órdenes para toda clase de eventos. Nueva Era 2020. La música es el alma de las fiestas. Comunícate con nosotros. ¡Los esperamos! 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 Ok, pues ya estamos de regreso. Fueron breves nuestros patrocinadores. Y pues lo prometido, deuda mi gente, tenemos pues ya, porque todos tenemos una historia que contar, dicen, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a nuestro buen amigo y compañero, Julio César Aguilar, al cual le doy la bienvenida. ¿Cómo estamos mi amigo? Amigo Víctor, bien. Un gustazo mi amigo. Igualmente. Gracias por aceptar la invitación. No, de veras, gracias por la invitación. Y aquí estamos para, pues, compartir un momento con todo el auditorio de Canal 29. La gente que, pues, te conoce en la radio, ¿no? Ajá. Ok, vamos a iniciar, ¿qué te parece, Julio? Iniciamos, iniciamos. De una vez, ¿verdad? Estoy ansioso. ¿De dónde eres originario? Soy originario de Nueva York. Nueva York. Ajá, allá nací yo en Nueva York. City. Llegué aquí a los cinco años. ¿Tú te viniste solo? Ah, de Mexicali. De Ensenada, Baja California. Ya va doce, Julio. Eres originario de Ensenada. Originario de aquí de Ensenada. Ah, ahora, aquí naciste y aquí te quedaste, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cómo inicia la inquietud por ser locutor? En la adolescencia, en la secundaria, ya ves que, pues, uno tiene la inquietud de andar de mitotero, de metiche, siendo maestro de ceremonias, arreglándole el mundo a los grupos, ser jefe de grupo. De ahí nace las ceremonias en la escuela. Me di cuenta de que yo a lo mejor podría servir para la radio. De ahí nace la inquietud de ser locutor. O sea, primero, eras maestro de ceremonias y dirigías así con eventos, ¿o qué? Dirigía eventos, pero en la escuela. En la escuela, con los compañeros, los alumnos. Ahí andaba yo, este, los lunes en las ceremonias presentando a los compañeros para que dijeran su recitación. Ajá. Ya ves cómo es la escuela. Excelente. Y de ahí dijiste, no, pues, a lo mejor voy a, voy a, este, a incursionar. ¿Ocupaste, cómo se dice, o se ocupa un título o algo así para, para estar en la radio? Sí, se ocupa un certificado de locutor expedido por la, por la Secretaría de Educación Pública. Y, actualmente, los que incursionan al medio de la locución son las personas aquellas que estudian ciencias de la comunicación, tengo entendido. Ajá. Pero, la rama de ciencias de la comunicación, pues, abarca, abarca muchas, muchas cosas. Entonces, ellos son los que incursionan en la locución, los que estudian eso. Actualmente, pues, se hacía un examen teórico práctico, muy, muy duro, por cierto. Muy duro. Y lo hiciste. Claro. Y lo pasaste. Lo con once. Con once. Excel. Eso es lo bueno, ¿no? Así es. O sea, que ya estabas preparado. Sí, 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 ya. ¿Crees en el destino? El destino. Sí, sí, creo en el destino. Claro que sí. Sí, sí. Sí, creo que cada persona en la vida tiene un destino. ¿Qué destino es el de cada quien? Es lo difícil de entender, ¿no? De decir, de saber cuál es el destino de cada quien, ¿no? Pues, sí. Y han de saber ustedes, mi gente, pues, él ya tiene muchísimos años, nos va a decir cuántos exactamente en lo que es la locución. Pues, no tanto, no tanto. Tengo alrededor de unos veintiocho a veintinueve años por ahí. No tanto. Y se te hacen pocos. Y se me hacen pocos. Han pasado... Mira, ahí estoy. Ha pasado... Han pasado los años rápido, rápido. Veintiocho años son muchísimos. Sí, como sabes, Víctor, pues, todos los que nos dedicamos a estos medios, a los medios de comunicación, mira está Rubén, Rubén, cuando... ¿Qué experiencias con los grupos, Julio? No, muy bonitas experiencias. Aquí estamos viendo una foto de Rubén, Rubén Sandoval, el mero, mero cantante, el que le dio vida a todos los éxitos de Rubén y sus corazones solitarios, a los corazones solitarios. En el paso que yo tuve aquí en la radio, en la... perdón, en la televisión, en la estrellita marinera, yo estuve aquí en la... en la... en el canal, fue mi casa, me fui muy contento de aquí, estuve un paso excelente, muy a gusto, me sentí en el trabajo. Este, estuve un año, un año y... cachetado, un año y ferecita. ¡Ah, caray! ¿Quiénes son ellos? ¿Tus nietos o tus nietos? Mi nieto. ¿Cuántos nietos? Vamos a meter un poquito en lo familiar. ¿Cuántos nietos tienes? Nietos tengo 25. ¡Ay! No es cierto, 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 tengo seis nietos. ¿Seis nietos? ¿Hijos? ¿Hijos? Hijos tengo... No, 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 hijos tengo cuatro. Cuatro, cuatro mujeres. ¿Cuatro con la misma mujer? Cuatro mujeres, claro. Oye, este, hablando de cosas tristes, me dijeron en una ocasión, ¡ah, caray! ¡Ay, mira la foto de la radio! ¿Hace cuántos años? ¡Ay, granita pancha! Ya asomo la cabeza yo. ¡Ay, yo creo que esa foto debe tener unos 15 años, yo creo! Toño Hernández, el señor Alfredo Cañas, el profesor, mira, el teniente Sumaya, que en paz descanse. Salvador Tapia. Astorga, Salvador Tapia. Y acá de negro, acá no lo distingo. Ah, Rogelio Escobar Dunio. ¿El panda es este, no? ¿El panda cuando tenía pelo? No, no, no tenía... No, no es el panda, no, ese es el... Ese es el zapito Loera, creo. Yo digo que es el panda. Francisco Burgoyne, también lo observo ahí, mira. Ah, ¿dónde está? Francisco Burgoyne de blanco. Ah, sí, cierto. ¿Verdad que sí? Ah, ¿sí es el panda? Sí. Pero ahí tenía mucho pelo. No, son los lentes. Ah, los lentes, ahora. Sí, son los lentes, parece un copetito, pero son los lentes. Mira, está Lamberto Astorga, está... ¿Mande? Felipe Carmona. Felipe, ese no lo veo. Ahí está a un lado de Cañas, ¿no? Ah, sí, sí, el rojo, así, sí. Ah, ok, ya lo vi, Felipe Carmona. Francisco Burgoyne, Alfredo. Ahí está, Francisco Burgoyne. Ese es de blanco, ¿no? Sí. El de la camión es... Chamarra Café no lo distingo, ¿quién es? ¿Quién sabe? No, yo tampoco. Lamberto Astorga, que en paz descanse, mira qué chulada. Recuerdos. Teniente Sumay en paz descanse. Julio. Man, ¿qué recuerdos, qué anécdotas con los grupos? Que ya ves que hacías eventos de la hora de los novios. Mira, los eventos, se siguen realizando los eventos. Sí. Claro, claro, la pandemia fue la que lo frenó. Bueno, el problema del coronavirus, pues frenó a los eventos. Pero la hora de los novios, ¡vá, era! Más fotos, más fotos, el perico, el tremendo perico, Javier, el cubano. No, el cubanito. El de acá no lo distingo. El de que está bajo Javier. Y menos el de acá. Todos ellos son de La Rancherita, ¿verdad? Algunos, sí. Que están en La Rancherita. Ah, mira, ahí está Julio César, con mis hijas. Parece que estamos viendo una... Andale, qué sorpresa. Gracias, muchas gracias. No, por nada. Qué sorpresa. Y ahí está la invitación que te dice. Ahí está Julio César, ¿verdad? Baja Pari TV. Sí, muchas gracias, muchas gracias por estos bonitos recuerdos. Julio, ¿fue fácil o difícil tus inicios? Para ti. Pues fue difícil. Todo en la vida es difícil, Víctor. Hay que tocar puertas, hay que pedir una oportunidad, hay que estar presente donde quiere estar uno. Y no, no es fácil. Se batalló. Yo recorrí varias radios al inicio de mi carrera. Yo formalicé mi carrera, mi programa en La Rancherita, gracias a, siempre lo voy a decir, a Alfredo Cañas, a Enrique Larios. Pero yo tuve pasos fugaces por Radio Fiesta. ¿Tu primera radio, cuál fue? ¿Radio Fiesta? Radio Fiesta, sí. ¿Quién te dio la oportunidad ahí? La señora Silvia Reyes. Actualmente era gerente de ahí, de la estación. A mí me tocó practicar con un profesor Licea, no recuerdo el nombre, Roberto Licea. Estuve también un poco de tiempo con Carlos Ibarra Miranda. De allí, de Radio Fiesta, yo me fui a Variedades, estuve en Variedades también. Compartí micrófonos en Variedades con Javier Calderón, con Sergio Razo, con Lorenzo Pinedo, con Sergio Arregui Calderón, que en paz descanse. Ahí se me va del CID, se me fue el nombre de que en paz descanse también falleció. Ya varios se fueron, ¿no? Sí, varios se fueron, malos han ido. Julio, ¿alguien que te inspiró? ¿En alguien te inspiraste en alguna ocasión? ¿Del locutor? ¿Qué te llamaba la atención? La inspiración fue generalizada. Fui inspirado por mi familia, por el auditorio, por mis amigos. Ahí va, ahí la llevas, Julio. Echale ganas. ¡Bravo, bravo! Y Julio, pues, al pie del español. Sí, pues, son inspiraciones que uno tiene como... ¿Has trabajado en otra parte, aparte de la locución, me imaginas? Eh, sí, sí, sí. Yo trabajé muchos años como bailarín en el tiboy. En el... De teibolero. De teibolero, cuando estaba flaquita. ¡Ja, ja, ja! La, 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 la... Yo fui este... Chipindel. Sí, ja, ja. No, yo estuve presente, pues, muchos años en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. ¿Ah, sí? Sí, yo... De policía. Ajá, pero agendarme. Era... ¿Sabes qué número tenía yo de policía, verdad? Pregúntame. El... 77. ¡Ja, ja! ¡Ah, pero pregúntame! No, a ver, ¿qué número de policía? Yo te iba a decir, pues, ya me ganaste. ¡Oh, qué la canción! El 777. ¡Órale! Y, y, este, ya te jubilaste ahí. Sí, ya, ya. Entonces, ¿todo el tiempo estuviste trabajando en ambas partes? Yo cuando tenía dos años de edad, no te creas, dos años de servicio en la policía, yo, este, me nació la inquietud de estar en la radio, y todo se me fue dando, todo se me fue dando, así que desde que yo tenía dos años en la policía, yo incursioné en la radio, y yo fui policía, con mucho orgullo, muchos años, y fui locutor. No, ¿y cómo no te conocían ahí cuando ibas de policía a multar a alguien o algo así? ¿No te pasó? Pues, pues, fueron conociéndome poco a poco, poco a poco la gente, pero no, este, no... Porque como... Era de las policías. Como en la radio... Era policía bueno. Sí, eso era lo bueno, ¿no? Pero como en la radio no te ves... Perdón. Es la diferencia, ¿no? En la radio no te ves, es tu voz nomás. En la radio, pues, es la... No te conocían físicamente. En la radio, no. No, cuando yo, la gente empezó a conocerme físicamente fue cuando yo vine aquí en la televisión. Aquí estuve, como te comentaba hace rato, un año en mi feria, y ya la gente empezó a decir, ¡Ah, caray! ¡Puro César, ese es aquel policía que me detuvo, que me hizo... El que me mandó el coche. Y así me empezó a conocer mis amistades. ¡Ah, órale! Porque ya ves en la radio, nomás, este, dicen... La voz. No se oye la voz de uno, y pues la gente se imagina al locutor... Bien guapo. Bien guapo, bien delgadito, ojos verdes. Alto. Alto, este... Fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte. Sí. Yo estoy delgado, nomás que ahorita es la ropa la que me hace. La ropa engorda. Y la ropa engorda. Y la televisión también. Sí, la televisión engorda. No, yo soy delgado. Yo soy delgado, pero es de apellido. Soy Aguilar Delgado. Mi papá se apellidaba Delgado. No, cierto, yo me llamaba Aguilar Castillo. Julio César Aguilar Castillo. Ah, pues ya se sabe en el otro apellido de Julio César Aguilar. Sí sabías, te voy a confesar algo, Julio César. A ver, confíes. Híjole, déjame. A ver, confíes. Déjala. Este, mi esposa era admiradora tuya, pero estaba enamorada. Pero ¿y ya no? No sé si tu esposa está cerquita, está viendo la tele. ¿Pero ya no? Pues sí, sí está enamorada de tu esposa. Ah, bueno. Pero antes estaba enamorada de ti también. Ah, ¿por qué? Porque no te conocía, pues. ¿Y qué? No te conocía. ¿Y qué? ¿Y qué me conoció? Dijo. Ya no me digas. No, no, no. Cuando te conoció dijo, no, sigue siendo el rey, pero. Pero este, deja, deja, quito esto. Es bonita, es bonita la radio, es, se crea un personaje en la radio uno, se escucha la voz, y la voz de Julio César, o la voz de cualquier locutor, X locutor, pues. ¿Enamora? Pues, enamora, encanta, más bien encanta. Sí. Encanta, y debido a mi programa de música romántica, de música de recuerdo, pues quizás algunas personas te sientan cariño, sientan algo más, ¿no? Sí, como no te imaginas, porque aparte, este, como tienes un programa muy bonito, yo lo escucho también. Gracias, Víctor. Porque la música romántica me gusta, y de grupos, y mi esposa es fan de los grupos, viejitos. Entonces, de cuenta que encajaba bien machín, y un día fuimos a un evento tuyo de la hora de los novios en el Gran Chaparral. ¿Ya nos conocíamos? No, fuimos nosotros, mi esposa y yo, para que ella te conociera en vivo. Y dijete, no, mamá. Y la llevé, dije, para que lo conozca, ¿no? Porque, para que viera a la persona a la cual admiraba, ¿no? Al locutor, sí, sí, conocer, al locutor que escuche en la radio. En buena onda, y no la creía, no la creía cuando, le dije, él es ir ahorita, y no, decía que no, ella se rehusaba a que eras tú, ¿no? Cuando pasaste y que escucha la voz, dijo, ay, sí es, pero no, no la creía, porque la gente, así como dijiste hace rato, cada voz se imagina a uno ciertas cosas, ¿no? ¿Verdad? Cierta, cierto físico, ¿verdad? Sí. Con la arte, a través de la voz, qué curioso, ¿no? El locutor, y ya lo conoce, ah, caray, ese es el locutor. Ajá, pero así es, igual, igual aquí en la televisión, a lo mejor nos miran, ah, pero ya te ven en vivo y es diferente. Bendito agente, bendito auditorio, siempre hay que agradecer el apoyo que nos brinda día con día, año con año, ¿no? Este, siempre presente, auditorio fiel. Sí. De la música, de uno, siempre gracias a, nos debemos al auditorio, y sí, yo siempre he dicho mi agradecimiento para la gente que nos escucha, tanto como en radio, que nos ve por televisión, a ellos nos debemos. Sí, exactamente, este, y luego ahorita, por ejemplo, que yo me fijo en tu, en tu Gustavo programa, que lo tienes, de 10 a 12, ¿verdad? Gracias, sí. ¿Verdad? Así es. O sea que es, es noche. Bueno, para, para mí es, es noche, este, y sin embargo, muchísima gente lo está escuchando. Sí, sí. Tienes, tienes mucho auditorio. Como te digo, Víctor, pues soy un agradecido desde el auditorio, las personas, la, la, la gente, me ha seguido todos los horarios, he estado en horarios de 6 a 8, de 8 a 10, de 9 a 11, de 10 a 12. No le importa. Y la gente es fiel, muchas, pero muchas gracias. La gente es fiel a uno y siempre está, noche tras noche, participando, y no lo deja uno, este... Qué bonito, ¿verdad? Sí, que, sí, claro. Me imagino que tú sientes un cariño muy especial al público. Sí, claro, claro. Igual que la tienda. Es cariño, agradecimiento, una comunión bien grande, que uno llega, llega a su cabina, llega uno a sentarse, a transmitir su programa y siente, se siente la buena vibra de la gente y también a través de los telefonemas, a través del WhatsApp, a través del Face, Julio César Aguilar y la obra de los novios, o sea, la gente está pendiente en todas las plataformas en las que puedan ellos, este, incursionar. A mí me salen por el WhatsApp, me salen por, por el Face, me salen por teléfonos, en cabina por todos lados, o sea, que la participación de la gente es muy hermosa, muy bonita, muy maravillosa y, pues, el agradecimiento, no me canso de decir que la gente, el auditorio es lo primero. Pues muchas felicidades, este, te digo, mi esposa es tu fiel seguidora, todo, todas las noches, está ahí al pendiente, la Ceci ahorita, no me lo vas a creer, dijo, que estaba en la casa y dijo, yo quiero ir para ver a Julio César Aguilar, ahí con, ahí conmigo, ¿no? Aquí, aquí en la tele, y pues aquí está mi Ceci, porque no se quiso quedar en casa. Gracias, gracias. Quería venir a verte, a saludarte. Entonces, pues, tienes una admiradora más, me imagino que muchísima gente, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí la llevamos, en el tiempo que hemos permanecido en la radio, ahí la llevamos, y pues hay que seguir adelante todavía, porque no todo acaba ahí, todo sigue, la vida sigue, 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 y no hay que, este, levantar las campanas al vuelo como es eso. Sí, no, no hay que desistir, hay que seguirle, ¿no? Hay que dejarle ganas. Hace poco, mande. ¿Pensaste alguna vez, disculpa, mejor, pensaste alguna vez o siempre pensaste que ibas a mantenerte tanto tiempo en el gusto del público y mantenerte económicamente de la radio, de tu voz? Mira, desde que yo inicio en la radio, por allá por 1990, 92, fui un convencido de estar mucho tiempo en la radio. Fíjate que sí, que yo, yo soñaba con este tiempo, con este, con todo esto que, todos estos años que he durado, yo sí sentí esa convicción de estar mucho tiempo en la radio. O sea, siempre estuviste convencido. ¿Es importante eso, Julio? Sí, 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 claro que es muy importante. Para lo que haga uno en la vida, tiene que tener un convencimiento de las cosas. De lo que quiere. Para, sí, para que te salgan. Si no, si no tienes ese convencimiento, si no tienes esa, ¿cómo se dice? Esa. Visión. Visión, ¿se puede decir? Este, no, no llegas a ningún lado. Ajá. Debes de tener visión. Sí. Y que, de lo que quieres, ¿no? Realmente lo que quieres. Lo que quieres, sí. Estar decidido. A lo que quieres. Ajá. Y seguir macheteándole, ¿no? Nada que no se pudo, nada que siempre no, porque ya me aburrí, ¿por qué? Y que ya este cliente se me fue y ya me... Porque en la radio, como en la vida, hay problemas. Exactamente. Hay problemas, este, y no te debes de dar por vencido, no, no, hay que caerse, hincarse, levantarse y seguirle y seguirle. Seguir. Y es todo en la vida, ¿eh? Ajá. Ah, te comentaba hace rato, una anécdota. Me habló una muchacha, una muchacha de la radio, me dice, Julio César, dice, qué gusto saludarlo. Ay, pues el gusto es mío, le digo a la muchacha, ¿no? Y Julio habla, habla a fulana de tal, me dijo. Y todavía estás aquí, qué bueno, bendito sea Dios. Empezó a decir la muchacha. Ajá. Y dice que yo le dedicaba hace 20 años a uno que era su novio. Oh. Y ella se fue para los Estados Unidos. Y luego regresa y se encuentra otra vez la voz de la radio, la obra de los novios, de Romance con la Bestia, actualmente, en la Bestia Grupera. Y me dice una muchacha, Julio, fíjate que me fui para Estados Unidos y regresé, te encontré. Y a qué no sabes, volví con mi novio, el que tú le dedicabas. Sí. Quiero que le dediques de vuelta. Y así cuestiones bonitas. Qué curioso, ¿verdad? Así como esas muchas cosas, muchas anécdotas han ocurrido en la radio. Que es suave, ¿no? Bien bonito, bien bonito. Sí, y como te digo, pues a través de los años, pues ya hay una comunión entre el público y el locutor, ¿no? Así es. La gente, la audiencia, ¿no? Así es, Víctor. Y luego lo bonito que te trae lo que es la radio, lo que es las relaciones que uno tiene en la radio. Te comentaba hace rato que quedó... Amigos. Los amigos, principalmente. Es mejor tener amigos que nada, ¿no? No, pero te comentaba, donde quiero llegar es la convivencia que yo tengo con mis amigos de la onda grupera de los 70s. Ya me, o sea, me hice amigos de todos en el largo trayecto de todos. Arturo Cisneros, Artemio, Lex Mueca, Rubén, Corazones Solitarios, en Paz Descanse, pues se nos acaba de ir este... ¿Villegas? Agustín, Agustín Villegas. De los solitarios, ¿de los solitarios, de los solitarios, de los zorros, de Eduardo Barajas, todo, o sea, una comunión, una amistad bien bonita con ellos. Ramón Montejano, del jefe de su grupo. Julio, un detalle. Este, ¿tú los contactabas directamente? Sí. ¿No había alguien que hiciera todo? ¿No hacían los bailes? Sí, fíjate que yo hacía los bailes directamente y fíjate que yo no aceptaba ayuda de, no aceptaba nada porque, ayuda de colaboradores de nada porque, bueno, sí aceptaba colaboradores pero yo era el que estaba atrás de todo. Ajá. Porque después se hacen las cosas mal y a mí no me gusta que las cosas, me gusta que se hagan las cosas como bien hechas y no metan muchas, se acerca a muchas gentes a querer colaborar y no, no, este, no, no dejaba que se acercara a nadie porque yo era muy estricto, soy muy estricto en mis decisiones y a veces llegaba gente y hacía las cosas más, fíjate. Ajá. Sí, sí, o sea. O sea que tú le hablabas a... Yo, yo tenía contacto con todos ellos, yo... ¿Con sus representantes o con ellos directo? No, directo con ellos. Directo con ellos. Con el paso del tiempo, la onda grupera de los setentas, Mundais, este, Ricardo Sánchez, que en paz descanse, yo fui el último que lo traje, trajo aquí en Ensenada, a Ricardo Sánchez. Pobrecito Ricardo Sánchez, pues, en paz descanse, él ya no miraba, visto. Bueno. Él, 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 la diabetes, lo, lo, este... ¿De qué grupo es él? De Mundais, Ricardo Sánchez. De los Mundais. Con la luna llena. Sí, ellos son originarios de dónde? De Tijuana. De Tijuana. Los zorros de Mexicales. Los zorros, los muecas, los tucas. De Ensenada no ha salido nada, Julio, ¿verdad? Han querido disparar grupos, pero... Pero no, ¿verdad? No ha sido un grupo que sea famoso como ellos, ¿verdad? No, no, no. Todo Tijuana, Tijuana. Sí, ¿verdad? Hay que, hay que echarle ganas a Ensenada. Algo está pasando aquí, pero sí hay talento, ¿eh? Sí hay talento. De que hay talento, hay talento. Julio, ¿te parece si vamos al segundo corte? Mira, este... Dime que no, dime que no. No, bueno, ándale, pues. Vamos al segundo corte de la tarde, ahorita regresamos con más. Audio e Iluminación Profesional Tuvams A tus órdenes para toda clase de eventos. Nueva Era 2020 La música es el alma de las fiestas. Comunícate con nosotros. No vale nada la vida Te invitamos a delitarte con unos riquísimos tacos de carnitas estilo Guanajuato. Contamos con servicio especial para tus eventos. Carnitas Hermano Ramírez Más de 20 años atendiéndote en la Segunda y Riverol La Ruta del Sabor Para tu comodidad, ahora también en Calzada Cortés y Galeana Carnitas Hermano Ramírez Las mejores de Ensenada No nos confunda, somos los de la Segunda La vida no vale nada Balneario Rancho El Palmar El mejor lugar para vacacionar y divertirte Varias albercas de diferentes tamaños Chapoteadero para los más pequeños Asadores Quiosco Cabañas Toboganes Área para acampar Área para deporte Y salón para tus eventos Ambiente 100% familiar ¡Los esperamos! Tienes pensado celebrar alguna fecha especial Eventos y banquetes Mireia Alberto Tradición y calidad Deliciosos platillos preparados especialmente para deleitar el paladar de cada uno de tus invitados Servicio para toda clase de eventos Facebook Mireia Alberto Llámanos para información o una degustación Celulares 646-108-2614 Y 646-183-79-16 Más de 25 años atendiendo a tu mascota como un miembro más de la familia Por el médico veterinario Guillermo Solís Cuatro médicos más a tus órdenes y todo su excelente personal Citas 177-1540 Contamos con medicina preventiva Hospital Ortopedia Y traumatología Ultrasonido Y ecocardiografía Cirugía especializada Radiología digital Tomografía Laboratorio clínico Servicio a domicilio Además Todo tipo de accesorios y alimentos Ubicación Avenida Galeana Número 191 Fraccionamiento Bahía Urgencias las 24 horas Nuestro lema Amos responsables Mascotas saludables Veterinaria Bahía El Payashow El mejor entretenimiento familiar A tus órdenes para tus eventos especiales Nuestros artistas exclusivos Notita Cuerdita Cordoncito Y Papacholín Siempre dispuestos a hacer que tu fiesta La recuerden Y quede en la memoria de tus invitados No la pienses más Llame y reserva tu fecha Contamos con show especial para adultos Recuerda Que la risa es el alimento del alma Y estas no son payasadas El Payashow Show Show ¿Qué tal amigos de Baja Party TV? Los saludos a tus amigos de la banda El Recodo De Don Cruz Lizárraga Y no se lo pierdan Aquí andamos los amigos de la banda El Recodo Al fregazo Íu 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 Ánimo Baja Party TV Bebos Millenium 646-130-8533 Bebos Millenium Los number one forever Ok Julio Ok Julio ¿Lo conoces? Sí como nombre Sí, sí lo conozco Muy buen producto La comida vegetariana Pues mucha gente pues opta por esto Para no Son los que no comen carne Pues Sí, sí, sí Sí, sí Claro que lo conozco Pero Pues conozco muy pocos vegetarianos Pero De hecho pues es un Es un producto que todos tenemos que Consumir ¿Verdad? Exactamente Porque es saludable Ajá Como su nombre lo indica Es una alternativa Al 174-2044 Pueden llamar Y ahí Este Piden su Su producto que quieran ¿No? Ajá Porque ya tenemos En varios lugares El producto En los mercados Ya se está Incursionando Pues se da cuenta Que venden esos paquetitos De carne asada De Albóndiga Pero todo vegetariano Todo vegetariano La carne Sí Este Por ejemplo Los taquitos De Ese es un taquito De ¿Cómo se llama la carne roja? Adobada Adobada Hay carnitas Para que más te guste Pero todo vegetariano Todo vegetariano Exactamente Y 100% vegan Entonces Como te digo Ya se metieron Algunos mercados Te los voy a mencionar Ahorita Para que Cuando gustes Vayas a Mercado María Luisa Avenida Ruiz Zona Centro Ahí está También ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo lo pido? El producto viene En presentaciones De medio kilo ¿Cómo pido el producto? Pues alternativa vegetariana Así se llama Sí Ajá En punto selecto Al ISO 618 Colena Echeverría También está Para la gente Que está cerca de ahí Pues me refiero ¿No? Tenemos esos establecimientos También está en el mayorista De Valle Dorado Carretera Transpeninsular También está en el mercado El mayorista De fraccionamiento Pórticos del mar También nos metimos Al mercado Este super más De la calle 11 Y Alvarado Ya ves que está Cerquitas aquí Sí super más Y a la flor de la vida También En todos esos Ahí nomás llegas tú Y pides Tiene alternativa vegetariana Son Este En presentaciones De medio kilo Ese nomás lo agarras Lo abres Y lo pones en En el sartén Y ya está listo Se calienta Y a darle Se caliente ya Y a darle Que es este Mole de olla Mole de olla Si has de cuenta Que está congelado Lo descongelas Y lo echas al sartén Y ya nomás para preparar Le echas tu cebollito Suena interesante Suena sabroso Sí Sí está Está muy rico Hay terminativa vegetariana Sí Se lo recomendamos muchísimo Se lo está antojando Sí Y también pues como te decía Ahorita ya no tenemos Casi eventos Vamos a ir con la Carpa Show No sé si Tengas conocimiento Ya nos viste un día ¿No? Ahí en Carnitas Hermano Ramírez Nuestro patrocinador Número uno Alfonso Ramírez Alfonso Ramírez Ramírez Bueno resulta que ahora Pues vamos a chambear Con la Carpa Show A diferentes eventos Pero como está detenido Los eventos Nos contratan Para inauguraciones Por ejemplo O aniversarios En este caso Fuimos a ese aniversario Allá en No miento Esta es una inauguración Allá en Maneadero Parte Alta Ahí pasando la curva Está este negocio Hay una placita A mano izquierda Se llama Fondipot Fondipot O sea que ahí Llegas y recargas O pones este Compras la funda Para tu celular Compras el El vidrio templado Que los cables Que esto Que los audífonos Todo lo que quieras En Fondipo Se lo recomendamos mucho Hoy fue la inauguración Todo para su teléfono Celular ¿No? Todo ditito En accesorios En accesorios Los número uno Allá en Maneadero Los número uno Y dicen que tienen Varias sucursales Yo creí que era la primera Pero no Varias sucursales Y ahí estamos en Carnitas Mar Ramírez Alguien me tomó esa foto No sé No Tú no ¿Verdad? No Bueno alguien Mira su carro Ahí está el espejo El carro Me tomó la foto Y me la mandó Gracias a la persona No me acuerdo Quien disculpa Este Y pues andamos ahorita Promoviendo la Carpa Show Promociona tu negocio En vivo Y nosotros Manejamos Shows Como por ejemplo Cantantes O solistas O duetos O un grupo O payasitos O comediantes Lo que quiera la gente O simplemente un animador Un animador Y la música En este caso Que fue lo que contrataron Esta vez ¿Y tu teléfono? Y el teléfono 646 131 83 24 La Carpa Show De Baja Party TV Hay que hacer Hay que hacer cosas Innovar ahorita Porque Hay que hacer cosas diferentes Hay que innovar porque Ahorita como están las cosas A esta pandemia Todo le falta Ajá Exactamente Bueno pues Quedas en casa Julio Cuéntame Cómo fue Que Llegaste aquí A la televisión Del año Y felicita Que estuviste aquí Si me estancia Aquí en la tele Pues como te digo Muy Muy suave Me lo pasé Bien cotorronamente Resulta que cuando La rancherita Una radio Ensenadense Bueno dueños Tijuana Tijuana Pero Pero aquí Que tenía sus raíces Aquí en Ensenada Pues Se vende Se vende Y yo era uno De los locutores Que Que era libre Así como otros compañeros Que Que también Éramos varios Ahí Nos topamos Víctor ¿También la rancherita o no? Sí Ahí te conocí Desde ese tiempo Conozco yo a un amigo Víctor Sierra Venden Y la empresa Compra Pues ya a veces En esta Vida Tipo de No Ese tipo de De negocios De la radio Compran Compran la radio Y tienen que llevarse los locutores Por la Cuestión de la Sindicato Y toda la cosa Y Julio César Y varias personas más Nos quedamos Viendo para todos lados Abanicando Sí Nos quedamos Bailando en la loma Y Y pues gracias a Armando Armando Ayala Nuestro presidente municipal Él Se encargó De De traerme para acá De hablar conmigo De estar aquí Este Vente para acá Total que Tiene un uso que Armando que me convenció Y aquí Este Se desarrolló mi programa De la obra de los novios Con Con Este Con Videos Con videos Ajá Y tú La gente Lo aceptó Lo aceptó mucho Le gustó mucho La gente Y pues te digo ya La trayectoria de los 18 años Que yo tenía una rancherita Me los traje para acá Y la gente pues Me aceptó muy bien La gente le gustó mucho Lo que era la cuestión De En televisión La obra de los novios Y con video Ver tú los cisneros Ver a los solitarios Ver a los tucas En video Pues la gente Le encantó a la gente Estaba fascinada Pero resulta De que mi salida De la radio De la tele De la televisión Perdón Fue que Pues Ya ves que Se fue todo el personal Todos los compañeros Que yo tenía Aquí en la rancherita En la radio Que se vendió Se fueron a la A la bestia Ajá Entonces empezaron A decir Oiga pues Traigan a Procesa Para acá Traigan a Vialbaso Para acá Tráiganlos para acá Y estuvieron Le platicó Este Fernando Actual Gerente de la radio Le agradezco Pues este Verá que me haya aceptado Ahí Fernando Ruiz Oye que tienen ustedes Dice si Están Sus compañeros Muele y muele Dando latas Tráiganlos para acá Tráiganlos para acá Y pues me sacaron De la tele Lo convencieron Me convencieron Y ahí te voy A la radio de vuelta Ajá Y pues actualmente Sigo Estoy en la radio De Por cierto En el horario De 10 A 12 de medianoche Y por eso fue mi salida De aquí del canal Pero yo estaba Gustavo A gusto A gusto A gusto Excelente Ya ves como se la pasa Aquí mira uno Sí Cachetona Quiero mandar Un cordial saludo Julio si me lo permites A lo mejor los conoces Nuestros patrocinados oficiales Que son Veterinaria Bahía Y Carnitas Hermano Ramírez Un cordial saludo Y también para Ahumadora Pacífico Especialmente para Alejandra Y Pancho ¿Los conoces? Sí Panchita Sí Porque fui para allá Jorge Ya ves que está Carnitas Hermano Ramírez Ahí casi enfrente ¿No? Un saludo para todo Su eficiente personal De Carnitas Hermano Ramírez Deliciosas Este Resulta que ahí estamos Trabajando con Con la Carpa Show Y le mandé saludos A Ahumadora Pacífico Y esta persona En agradecimiento Va y me lleva Un pescado ahumado Y el otro día Que fui Don Rigo Sí Fui con ellos Ajá Grandes amigos míos Y me dijeron Que te conocían Porque yo le dije Mira tengo el programa Televisión Y por si Ya le dije Va a estar Julio César Aguilar Ande volada Dijeron No pues lo conocemos ¿A poco sí? No, sí, no Pues vamos a verlo Y ojalá que lo estén viendo Muchachos de Carnitas Ramírez Carnitas Ramírez Y Ahumadora Pacífico Claro que así Saludos también para Panchita y Jorge Dakak Pues a mí me dijo Que se llama Alejandra Y Alejandra Y Pancho es Es el Es Jorge Dakak Y Alejandra No sé la verdad Sí De la ahumática ¿Verdad? No, de La ahumadora Pacífico Ah, Panchito Casarrubias Ah, ese es otro Panchito Casarrubias Sí, Panchito Casarrubias Ah, sí, sí Y Rigo también Casarrubias Rigo, jefe de jefes Se oye raro el apellido Casarrubias 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 Y Casamorenas Y Casade Todo Bueno, vamos al Consejo de la Semana Con el Consejo de la Semana Freddy, por favor Eh, con el Doctor César Lozano ¿Conoces gente hipócrita? La verdad Sí, hay mucha Hay mucha, ¿verdad? Sí Bueno, pues vamos a Al Consejo de la Semana Con el Doctor César Lozano Rapidito, eh Y si hay mucha gente hipócrita Sí Yo los tengo detectados ¿Y qué hago? Órale De lejecitos A ver, ¿cómo tratar A los hipócritas Friegaqueditos? Oye, todos tenemos Hipócritas Friegaqueditos ¿Sabes cómo le hago yo? Los detecto Y de lejecitos Los que te dan La puñalada Por la espalda No me vengan Con fregaderas Todos tenemos Alguien así Tú no, Joel Tú tampoco, Mario Tú tampoco Ni mi público presente Tampoco Sí, si hay mucha gente Hipócrita, sí Yo los tengo detectados ¿Y qué hago? Órale De lejecitos ¿Cómo tratar A los friegaqueditos? Oye, otra vez Los friegaqueditos Esto, pásate Joel Pásate Es su momento Joel quiere salir A la tele Póngame a la cámara De allá Para que se vea Joel Porque él dijo Yo quiero salir Yo tengo ganas de salir Y mire Y va a buscar Su mejor ángulo Porque dijo Ahí viene Bien decidido ¿Tú cómo le haces Con las hipócritas Friegaqueditos? De lejecitos ¿De lejecitos? ¿Cómo le haces? No te ves Joel No te ves Acá Apareces nuevo en la tele Allá está ¿Cómo le haces Para tratar? Acércate aquí De lejecitos De lejecitos Y vámonos Y lo que sigue Y órale Y el mantra Ya ese es Yo no lo puedo decir Este ¿Qué hacer Cuando mi esposo Me habla de malas? A ver Seamos sinceros Mea culpa De repente Yo le hablo de malas A mi esposa Y yo le pido perdón Le ofrezco una disculpa Por favor Perdóname Porque no me agarraste En mi mejor momento Ahora ¿Qué hacer Cuando mi esposo Me habla de malas? Oye Si fuera yo tú Muñeco Te voy a agradecer Que cuando andes de malas Si quieres Me alejo Si quieres Te alejas Y me lo dices Infórmame Cuando Yo creo que todos Tenemos de repente Días buenos Y días malos Pero dímelo Dímelo Para no molestarte Dímelo Para no cambiarte Y si algo puedo hacer Por ti Dímelo ¿Me expliqué? ¿Pero sé que ande de malas Y tengo que andarte adivinando? Oye no Perdóname No, 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 no ¿Vieras cuántas rupturas Ha habido por eso? Personas que se alejan De tu vida Porque andas de malas Porque amaneciste raro Porque hoy fue tu día De malas Y no me lo dices No, yo me alejo Y me alejo Pero bien alejado ¿Qué hacer Cuando la familia Es muy negativa? A ver ¿Qué familia? Aguas Porque aquí hay dos respuestas La familia política La familia sanguínea O la familia Que creaste Y que formaste Perdónenme Con lo que voy a decir Cuando te casas Esa familia es primero ¿Qué hacer cuando es negativa? Pues yo tengo un hijo Que de repente anda muy negativo A ver Tengo que hablar Porque la gente cree Que los que nos dedicamos a esto Nuestra vida es perfecta No Tengo un hijo Que de repente es muy negativo Y pesimista Yo hablo con él ¿Y sabes cuál es mi mejor estrategia? No me pela Y mira lo que me dedico Y soy escritor de ocho libros Yo quiero que mi ejemplo lo cambie Que vea a su papá optimista Que vea a su papá con fe Cuando tengo broncas Que he tenido Y fuertes Que vea que su papá No perdió la esperanza Eso es lo que yo haría Encontré a mi cuñada Hablando a mis espaldas Ya no le hablo Me ha traído problemas Con mi esposo Yo hablaría con mi esposo Yo hablaría con mi esposa Oye tu hermanita Está hablando de mí Yo no quiero tener problemas contigo Reitero Si crees hablar con ella Conveniente Díselo Y si no Dímelo para yo mencionarle Yo la enfrentaría a mi cuñada Y le diría Te voy a agradecer Te voy a agradecer Que cuando tengas algo Que hablar de mí Me lo digas en mi cara Te lo voy a pedir Y disculpa Yo cuando hablé de ti Jamás sería capaz Si como se lo dije A una personita Que no voy a decir el nombre Porque está conectada ahorita Que supe que estaba Hablando mal de mí Delante de mi asistente Mario Bajando de un avión Le dije a Mario ¿Sabes que esta mujer Que me dice que me ama tanto Que me quiere tanto Y que no eres el amor De mi vida Y que te adoro Anda hablando mal de mí Ah si Y dijo Mario Asustado mi asistente Nos bajamos en México Y ahí en el cambio de avión Voy Te amo Te adoro Le dije Oye Me dijeron Por cierto Antes de irme Que tú andabas diciendo Esto y esto Y esto Yo Yo ¿Verdad que no eres capaz? ¿Verdad que no es cierto? Claro que no Yo sabía Que eres incapaz De hablar mal de mí Por tanto amor Que me manifiestas Topas ¿Y sabes que hice desde entonces? De lejecitos De lejecitos ¿No es cierto Mario? Ok pues Ya casi nos andamos despidiendo Julio César Que rápido se fue el tiempo Y te alcanzó para decirte O te falta algo Dime la verdad Me faltan muchas cosas En otra ocasión En otra ocasión En otra ocasión Lo vamos a hacer El tiempo que nos resta Víctor Pues agradecimiento A tu persona Gracias Por la invitación Que me hiciste Aquí a A tu programa Quiero pues Felicitarte Por tu programa Quiero agradecer A los televidentes Su finísima atención Que nos brindaron Y por aquí Estaremos Muy pronto Gracias Su amigo de toda la vida Julio César Aguilar Muchísimas gracias Gracias gente hermosa Mándale un saludo A mi esposa Por favor Saludos para La Vamos a decir Saludos para el amor De Víctor Mandujano Saludos para la señora Mari Guzmán Medina Un saludote De parte de Julio César Y un beso Mándale también Y un beso Para ella Y para todos Ahí está También un besote Para mi niña hermosa Para mi esposa Para mi niña Ceci Ahí está Mi niña preciosa Pásale mija Ven Ven por acá A ver ahí viene mi Ceci Por aquí viene la Ceci Para que la conozcan Por acá mi hija Aquí Aquí mi amor Ay aquí está la Ceci Está muy chiqueada Esta niña Mira se siente Como un beso De ventrilo Hola mi amor Ceci Adiós Adiós Aquí está mi niña preciosa Que quiso venir A ver a Julio César Aguilar Gracias Y estar con él Bueno pues muchísimas gracias Gracias gente hermosa Gracias mi amor Gracias chiquita Sí Y pues no nos resta más que Decir adiós Sí adiós Oye Julio El otro Perdón Dijiste que te habías despedido En dos ocasiones O en otras Que a las once de la noche Dijiste ayer No Hasta la Ceci dijo Pues porque puso ahorita Las golondrinas Dice Ya se va a despedir O lo haces adrede No 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 que adrede No lo que pasa Dijiste tan payaso Que sí No 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 Lo que pasa Que son Errores de dedos Pues Ah Hace cuenta que la computadora Marca a las doce Mi despedida Que es la golondrina Dos veces me ha pasado lo mismo Que se va la canción Pero no Yo no No lo hago con la internet Ah Sí porque empezó Y le haces Y dijo Ya se acabó Y miré que eran las once Todo el mundo me reclama Y dice ¿Cómo que ya te vas? Es como que ya se acabó Si sabemos que son dos horas No dije No pues yo creí que eran las doce Y me fijé Y no eran las once Pues mira Saludos para Mis amigos del canal Para Julio Gracias a Julio A Fredo No sé quién más está allá A Freddy Y a Martín A Martín Un saludo para ellos A los ingenieros Gracias a ellos Pues Buen trabajo Estamos transmitiendo nosotros Exactamente A mí siempre se me olvida Pero me perdonan Siempre se me olvida Mandarles Hay que agradecerles Sí saben ellos que los amo Ellos lo saben Ya cuando me despido Hijo le perdóname Es que se me pasó Como es payaso Bueno pues muchísimas gracias Gente hermosa Nos vamos a despedir Recuerda Recuerda Usa tu sonrisa Para cambiar al mundo No dejes que el mundo Cambie tu sonrisa Hasta la próxima Viernes 6 de la tarde Bye bye Adiós